Si es función exponencial, ¿cómo sabemos qué es función exponencial? Hay que quitar de arriba, eso ya lo aprendimos más antes, tienen que repasar. Si no repasan, chau, están perdidos. Entonces hay que quitar en el exponente función exponencial. Si es exponencial, tiene asignato horizontal, eso ya lo sabe. Esta es la asignato horizontal. Eso ya no lo voy a explicar porque eso ya lo expliqué más antes en los videos anteriores. Me imagino que ya lo han transcrito en su cuaderno y ahí ya saben cada uno. Como ya la asíntota, entonces la horizontal es 3. Asignato horizontal es 3. Entonces agarramos, ubicamos 3. Acá está 3. Ahí está la asíntota horizontal. Listo. Una vez encontrada la horizontal, tenemos que darnos valores. ¿Qué valores? Ahí me dicen de dónde a dónde. Entonces, 3 y 4. Vamos a tablizar. De 3 hasta 4 nada más. Si equivale a 3, reemplazo. 2 al cubo, 8. 3 menos 8 es menos 5. Si equivale a 4. 2 a la cuarta, 16. 3 menos 16 es menos 13. Listo. Ya puedo verificar. Entonces, para X, 3 y vale menos 5. No me olvido que hay una horizontal. Mejor se lo hago acá. Ahí van a entender mejor. Si lo hago directo, no van a entender. Van a estar perdidos. Como no está repasando nada. Está perdido. Lo voy a la fija de acá. Después lo voy a trasladar. 1, 2, 3. 3. Ahí está la horizontal. Para X, 3 y vale menos 5. Para X, 4 y vale menos 13. Entonces, la figura viene así. Así viene la figura. Así viene. Pero solo nos interesa. ¿De dónde a dónde? De 3 abiertos. De acá hasta acá nada más. 4 cerrados. Lo demás no nos interesa. Entonces, todo esto va a desaparecer. Y nos va a quedar el pegacín o este entre 3 y 4 nada más. De 3 a 4. Entonces, la pique un ese pedacito. 3 abierto hasta acá cerrado. Para 3, vale menos 5. Para 3, menos 5. Vamos a ponerle acá. Menos 5. Cerrado. Para 4, vale menos 3. Perdón. Para 3 está abierto. 3 está abierto. Abierto. Y 4 está cerrado. Para 4. Vale menos 13. Cerrado. Entonces, solo nos interesa este pedacito. Todo lo demás lo borramos. Todo lo demás. Esto de acá lo borramos. No nos interesa esto de ahí. Todo esto desaparece. Nos interesa el pedacín o nada más. Y ahí tenemos todas las funciones. Ya están las 3. Ahora, vamos a hallar el dominio. Y eso es lo que les está contando a la mayoría. El dominio, dominio, imagen. Dominio. Y dominio, imagen. El dominio, es de izquierda a derecha. Como tenemos 3 colores, vamos a usar los 3 colores. El gráfico rojo, viene de menos infinito hasta 0 abierto. Dominio gráfico con el eje X. Menos infinito a 0. Menos infinito a 0. Estoy utilizando el color rojo. Que entiendan. El segundo gráfico, es el azul. Hay dos azules. Este que va de 0 hasta la asíntota. De 0 a 2. 0 cerrado, sí. Ahí está lo vamos a cerrar. Y el otro es de la asíntota hasta acá. Y acá vale 3. De 2 a 3. De 0 a 2. Y de 2 a 3. ¿Por qué está abierto el 2? Porque es una asíntota. No la toca. El 3 está abierto. Y la figura negra es de 3 a 4. Y el 4 cerrado. La figura negra es 3 abierto. 4 cerrado. Ahí está el dominio. Clarísimo. No hay otro por darse. O sea que la respuesta del dominio. Ahí se lo voy a notar. Acá se lo voy a notar. Sigue cerradito. O sea que no se olviden. El dominio de la función va a ser. Desde menos infinito. Como está cerrado. Se lo toman hasta 0. Perdón. Hasta 2. 2 está abierto. Unión. De 2 a 3. Unión. De 3 a 4. Pero el 4 está cerrado. Entonces escuché. Listo. Este es el dominio. Eso es lo que le está costando. Nosotros se lo dieron con cuidadito. El dominio de imagen también les está costando mucho. Vamos a hacer un cuidado. Dominio de imagen. Dominio de imagen es. El más chico a más grande. El más chico. Dominio de imagen gráfico con el eje Y. El más chico es. El gráfico rojo. 4 va de Y. En el gráfico rojo. 2. Entonces 2. Y está abierto. Pues nada. Cerrado. 2. Este es el más chiquito. El rojo. El negro. En el eje Y. De menos 13. Hasta menos 5. Menos 13 cerrado. Menos 5 abierto. Desde menos 13. Hasta menos 5. Este está cerrado. Y está abierto. Este es el sello de espejo. Ahí está. El gráfico negro. Y el gráfico azul es el más grande. No se olviden. Es del más chico al más grande. El dominio de imagen. El dominio de izquierda a derecha. El otro es del más chico al más grande. Y el gráfico azul dice. Desde menos infinito. Hasta 0. Cerrado. 0 está más o menos por acá. ¿Qué significa eso? Está encima del negro. Va a tapar este hueco. Lo tapó. Se hizo cerrado. Listo. Y el otro gráfico azul dice. Desde 3 abierto al más infinito. 3. Y ahí está el dominio de imagen. 3 abierto al más infinito. Ah. Entonces. No está tan fácil anotarlo. Vamos a anotarlo con cuidado. Para que no estén perdidos. Para que entiendan. El dominio de imagen sería. Menos infinito hasta 0 cerrado. El 2 está solingo. Si está solo. Se nota en llave. Sí. En llave. Unión. 3 abierto. Más infinito. Más infinito. Y ahí está. El dominio de imagen. De talla limbo. Paso a paso. De menor a mayor. No. Bien. Por favor.